Me lleno de vacío Pero el amor es tan bonito En este estado el espabilado escribiría tres discos No soy el artista frustrado, del que acabas quemado Por contar mil veces lo mismo Lo he pasado, mejor y peor que tú El que siempre va de cara aunque la gala cruz Si no está aquí me siento terrible y es mi horror cruz ¿Y qué? ¿Qué? Cuesta arriba se puede hacer la vida cuando entras en esa espiral De dinámicas negativas, llamadas no respondidas No veo la luz del final Tu mirada me ilumina pero te encontré perdida Y aprendí que camina a veces no es lineal Te pillé estando en línea, vi que no me respondías Y pasamos días sin hablar La ansiedad me carcomía, no saber qué sucedía Me dijiste que te sentías mal Lo mucho que me querías, que el pasado te dolía En tu casa no podías estar Yo, más en tu piel que la mía Lamiendo estas heridas que solo puedes curar Me sentí como un día siendo laico Ahora fucking lowly como Justin, el sol es como Recycle Establemente inestable Dime cómo hago para ordenar el desastre Pensando si sacaré el cora para pedirle hora al sastre Pero nunca fue problema lo del encaje Y ahora dime quién te escribe más bonito que yo Te habla como yo, te escucha como yo Lo que entiendo todo aun faltando medios Puedo perder a mil cosas pero cariéndote no me gana ni Dios Así que muérdeme los labios quítame este dolor A lo eterno como jurábamos ya El más blando y el más duro Qué bonito era fantasear sobre el futuro Me maten si este amor no es el más puro Sin verme como antes me dice que soy el uno Y siento convencido que como yo ninguno Solo quería dormirme con tus besos, sentirme seguro Píntame las uñas de negro, voy de luto Y tengo grabado a fuego aquel mayo Fuimos la envidia del instituto Yo, que dejaré esta historia con tal de seguir la nuestra Hacerle por mí y reventar las casas de apuestas Ay, si volverás a empezar y estar como antes Y dejarás de hablar con aquel farsante Ahora tengo miedo porque un día me dijeron que A veces mañana es tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!